¡Buen día viajeras y viajeros! Estamos en nuestro segundo y último día en York y aprovechando que es el primer día de sol desde que llegamos a Europa. Bueno, hoy vamos a recorrer los lugares que nos faltan acá y vamos a mostrar por ustedes. ¡Vamos! Este es el museo vikingo que nosotros queremos visitar, pero parece que un montón de gente más también quiere hacerlo. Estuvo muy bueno el lugar. Creo que no lo llamarían museo. Lo llaman ahí de experiencia y está más cerca de un parque temático que un museo, pero vale la pena. Este es el Clifford Tower, que vamos a ir de acá un rato. Desde acá se lo contempla mejor. Este es el George Castro Museo que vamos a visitar ahora. ¡Oh no! ¡Mi hijo! ¡Mi pobre hijo! ¡Está preso! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! del castillo ahora nos vamos a la torre el museo es muy grande algunas partes entretenidas otras no tanto pero tiene toda la parte de la prisión durante la primera guerra y los adultos pagan 10 libras y los niños gratis vamos a la torre estamos entrando en la torre el valor de la entrada de 5 libras para cada uno acá es adentro de la torre ahora vamos a ver las vistas de la ciudad con la torre terminamos de visitar todos los lugares que queríamos acá en York ahora vamos a recorrer un poquito la ciudad caminando lo que más me gustó de la ciudad fueron la catedral esta torre y las ruinas de la abadía pero esto por mis gustos personales creo que por ahí para ustedes puede ser más interesante los museos bueno les recomiendo visitar la ciudad creo que valió la pena les mando un beso hasta el próximo vídeo chao